La segunda tienda de venta de cannabis con fines recreativos en la ciudad de Nueva York. 36 licencias han sido concedidas para el funcionamiento de este tipo de establecimientos comerciales en territorio neoyorquino. La tienda que entró en operaciones este martes es propiedad de un ex convicto por posesión de marihuana y que ahora tiene una nueva oportunidad como empresario. Vamos al lugar de la noticia, allí está nuestro corresponsal Alejandro Rincón. Buenas tardes Alejandro. Hola Nicolai Carla, una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta hora. La particularidad de la legislación que ha reglamentado el mercado de cannabis con fines recreativos en el estado de Nueva York indica que en esencia aquellas licencias que sean otorgadas para este tipo de establecimientos comerciales deben tener como prioridad las minorías raciales afrodescendientes y latinos que históricamente han tenido una carga adicional. De parte de las fuerzas de aplicación de la ley en materia de arrestos por posesión de dosis de marihuana. Es una historia completamente nueva la que está escribiéndose ahora en el estado de Nueva York frente al uso y sobre todo a la comercialización de la marihuana o de la planta de cannabis como tal. Es justamente por ello que queremos compartirle a continuación la declaración que entregaba a NTN24 un latino que estuvo en problemas judiciales justamente por porte y posesión de marihuana pero que ahora la ha comprado legalmente en el estado de Nueva York. ¿Qué significa para un excombitos el estar comprando ahora cannabis de una forma legal? Vean. Me siento como, no sé, me siento raro por dentro porque nunca he pensado porque hace 10 años que salí de la prisión y nunca pensé que yo iba a estar en la posición legalmente comprar marihuana de una tienda en la ciudad de Nueva York y la policía en la esquina mirándonos. Es una cosa histórica. Destacamos esta declaración también porque las estadísticas planteadas alrededor de la creación de un mercado de venta de cannabis con osos recreativos en el estado de Nueva York indica que antes de la entrada en vigor de esta ley, nosotros los latinos teníamos ocho veces más posibilidades de ser arrestados por las autoridades a comparación de una persona blanca, todo por la misma posesión de marihuana, en tanto que los afrodescendientes eran 15 veces más propensos a ser capturados por cuenta de la misma circunstancia. Es justamente por ello que también parte de esta historia y a raíz de la entrada en operaciones de la segunda tienda de venta de marihuana con esos recreativos que pues también tenemos la posibilidad de ver el reto que hay ahora mismo para la implementación de la ley. Es decir, ya hay reglas, pero esto tampoco significa que haya un descontrol a nivel total sobre una sustancia como marihuana que pues no deja de ser psicoactiva. Por ello, le consultamos directamente a un exagente de la DEA, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos sobre el reto enfrente que tienen ahora las autoridades de Nueva York. Las autoridades tienen que regularlos, asegurar que tienen leyes adecuadas, proteger a los niños, asegurar que esa marihuana no se va a filtrar afuera de Nueva York, a diferentes estados donde no está legalizada, pero para controlarla, Alejandro, eso va a ser una tarea algo difícil para las autoridades. Hasta el momento, 36 licencias han sido aprobadas por la autoridad que regula el mercado de venta de cannabis con fines recreativos y también medicinales en el estado de Nueva York. De esas 36 licencias, 28 han sido concedidas a personas que tuvieron problemas judiciales por porte y posesión de la planta, pero que ahora van a tener una nueva oportunidad justo ante lo que representa este mercado, que se espera que deje miles de millones de dólares en ingresos a nivel tributario al estado de Nueva York. Y las otras 8 licencias adicionales se han dado a ONGs, que pues también buscan aprovechar esta oportunidad que está dándose ahora en Nueva York. Lo cortamos para ustedes en vivo desde La Gran Manzana. Buenas tardes.